Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de Fama a Bailar donde hoy vamos a analizar la gala número 37 y segunda de la octava semana, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis de Fama a Bailar, Fama a Bailar 2018, Fama a Bailar 0, pero toca analizar la gala número 37 de esta edición y segunda de la octava semana. Como siempre los lunes estamos todos siempre muy contentos porque es una gala muy especial, porque no hay expulsados, no hay nominaciones, sino que lo que se da es un premio muy grande que es la inmunidad. En esta ocasión Adrián y Wondi han tenido que competir contra Fran y Andoni para poder ganarse ese derecho, el derecho a la inmunidad, a ser inmunes esta semana para no poder ser nominados y tampoco poder ser retados. Vamos a analizar exactamente qué tal ha ido cada pareja, qué tal ha realizado la coreografía, sobre todo con respecto a ayer, pero sobre todo lo que quiero daros es las gracias por el increíble apoyo que seguís dándole a los análisis de Fama a Bailar, concretamente el análisis de ayer hace 24 horas lleva casi 1200 visualizaciones, por lo que muchísimas gracias y espero que igualmente con este análisis le deis ese mismo cariño o más con vuestras visitas y con vuestros likes. Aparte de las coreografías hemos tenido hoy algunas actuaciones, hemos visto algunos vídeos con algunas sorpresas, vamos a ir viendo exactamente todo lo que hemos visto en esa gala número 37 de Fama a Bailar. Comenzamos con Fran y Andoni, creo que los dos han realizado la coreografía muchísimo mejor que ayer, incluso a Andoni yo la he visto con una actitud muy distinta, ayer yo creo que estaba más centrado en sobre todo los movimientos y hoy yo creo que se la ha visto disfrutar muchísimo más, pero a pesar de que los dos han hecho la coreografía muy bien y sobre todo muchísimo mejor que ayer, me he fijado muchísimo más en Fran. Creo que su técnica en esta coreografía ha sido muchísimo más elevada que la de Andoni, pero en general como pareja yo creo que han hecho una coreografía muchísimo mejor que ayer. Adrián y Wendy también han realizado muchísimos cambios con respecto a la coreografía de ayer, creo que el nivel ha crecido, los dos yo creo que estaban muchísimo más compenetrados y había magia. Sinceramente ayer la coreografía a mí me gustó, os dije que estaba bastante bien, pero sinceramente hoy me ha emocionado y hoy me ha parecido una coreografía bastante, bastante buena. O sea, a mí me ha parecido hoy muchísimo mejor que ayer, sin duda. Finalmente la pareja que ha sido elegida para la inmunidad han sido Adrián y Wendy. Una vez más consigue la inmunidad, creo que es la segunda vez que consigue la inmunidad o la primera vez, no sabría deciroslo, son ya ocho semanas, pero me alegro muchísimo de que hayan ganado ellos porque verdaderamente han hecho una coreografía muy 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 buena con muchísima magia, sin duda. Hemos tenido la actuación de Beatriz Luengo, una gran artista que muchísimos las conocimos aquí en España por la serie Un Paso Adelante y por el grupo UPA Dance. Y bueno, está bien saber que un paso adelante había muchísima gente que decía que era una versión española de fama y bueno, ahora Beatriz Luengo ha actuado en fama, por lo que la verdad está bastante bien. La canción no es que me disguste, es una canción que he escuchado muy muy poco, pero bueno, está la verdad bastante bien y bueno, consiguió ser número uno en iTunes, que hoy en día es algo muy muy complicado y ahora mismo estará celebrando el cumpleaños de Pablo dentro de la escuela. También hemos visto un premio que recibieron la semana pasada Hugo Saidi y Mónica y Claudia, concretamente actuaron en el Teatro Cervantes de Alcalá Henares, interpretaron algunas de las coreografías que se han visto directamente en fama y para ellos sin duda ha sido una experiencia, la verdad, maravillosa. También las otras actuaciones que hemos disfrutado hoy en fama a bailar han sido la actuación de Corsa, una pequeña compañía de teatro que la verdad está avanzando mucho y la coreografía me ha parecido distinta, así que es verdad que a lo mejor habría cambiado un poco la música de fondo porque creo que no pegaba muchísimo con la coreografía, pero bueno. También los concursantes van a recibir algo muy bueno, concretamente ese jueves van a recibir un vídeo de sus familiares y el domingo, coincidiendo con el Día de la Madre, vendrán a visitarles directamente a la gala de este domingo, por lo que esta semana vamos a tener una semana muy muy buena en fama a bailar. Y hasta aquí las buenas noticias porque mañana tenemos algo que no nos gusta, como siempre mañana tenemos gala del martes, gala de nominaciones. Mañana las siete parejas, es decir, todos menos Adrián y Wondi, tendrán que volver a bailar la coreografía que vimos el domingo e intentar no ser nominados, pero como no, cuatro de ellos estarán nominados, dos que arrastrarán a sus parejas. Mañana no te puedes perder esa gala número 38 de fama a bailar, el análisis que subiremos aquí directamente a Playgame a eso de las 10 y media, 11 menos 20 de la noche. ¿Qué tienes que hacer como siempre para no perdértelo? Pues vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Playgame. Si vosotros habéis visto esta gala número 37 de fama a bailar, no os podéis dejar vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios, y podéis votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial playegainyt.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook. En el canal, en Playgame, tenéis en vídeos y en lista de reproducción el análisis de las 36 galas anteriores de fama a bailar y un blog muy especial de cuando fui el pasado 16 de abril de pública fama a bailar. Por si acaso no lo habéis visto o queréis volver a verlo, podéis pasaros y echarles un vistazo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, playegain. Y el próximo vídeo que salga, playegain. Chao chicos. ¡Adiós! Chau!